Esta semana el mundo colapsó ante la caída de nuestras redes sociales favoritas. ¿Conoces la razón? Uno de los regresos más esperados de la música está a punto de llegar y los influencers que la están rompiendo nos sorprendieron una vez más. Si te perdiste de las mejores tendencias de esta semana, no te despegues que ya está aquí el Top Trends Final de Trencila. En los trends esta semana no podía faltar una noticia que hasta la fecha sigue dando de qué hablar, pues el lunes pasado el mundo se vio colapsado ante la caída de Instagram, Facebook y WhatsApp, redes sociales que nos dejaron prácticamente incomunicados por poco más de 6 horas, haciéndonos emigrar rápidamente a Twitter para tratar de encontrar una explicación y hacer un poco más ligera la espera. Finalmente, Mars Hockeyware reveló que todo fue consecuencia de un error de escritura del comando de configuración en una rutina de mantenimiento, lo que ocasionó que se borraran a sí mismos de Internet. Así como lo oyes, este error tuvo que ser solucionado de manera manual por los ingenieros y por eso tardaron tantas horas en restablecer las plataformas. Pero platícanos tú cómo lo sobrellevaste. Pero si de noticias que acapararon las tendencias de esta semana hablamos, tienes que saber que Adele se adueñó de todas. Primero cuando en el mundo entero aparecieron sospechosos anuncios con el número 30. Así es, desde París hasta Times Square, los cuales emocionaron a todos los fans, pues rápidamente se supo que se trataba de la promo de su nuevo álbum, para después confirmar su regreso musical con el anuncio del lanzamiento de Easy On Me, que sin duda nos morimos por escuchar. Pero eso no es todo, pues la cantante británica apareció en las portadas de la revista Vogue Reunido y Vogue Estados Unidos, en donde reveló que el lanzamiento de 30 está programado para este 19 de noviembre, tal y como los rumores lo decían. Gracias por tanto, Adele. ¿Cómo espera que procesemos este nuevo lanzamiento, si aún no podemos superar a Inicio, que sacó hace 6 años? Y continuando con el mundo de la música, Bad Bunny también fue otro de los artistas que nos dio mucho de qué hablar en los últimos días, comenzando con el estreno de Los Ciento Bebé en colaboración con Chyney y Julieta Venega, para después entrar en polémica por una demanda por plagio de parte de Pedro Torruela, mejor conocido como DJ Playero, quien junto a su disquera Aome Music, acusó al conejo malo de haber tomado más que inspiración de tres de sus canciones, para la creación de Zafaera, uno de los más grandes éxitos de su tan premiado álbum Yo Hago Lo Que Me De La Gana. Pero no solo eso, los rumores de una colaboración con Paquita La del Barrio no pararon después de su encuentro en los Latin Billboard. Sin embargo, la intérprete de Rata de Dos Patas reveló en una entrevista que, por el momento, no habrá una colaboración juntos. Pero algo que nos emocionó fue que no negó la posibilidad. ¿Te imaginas esta colab? Y pasándonos al mundo de nuestras celebridades del Internet favoritas, te contamos que el actor, influencer y youtuber mexicano Alan Estrada, mejor conocido como Alan por el Mundo, ha sido reconocido por Forb España como uno de los 100 mejores influencers, por lo que el creador de contenido expresó su emoción a través de su cuenta de Instagram, en donde recibió miles de felicitaciones por parte de sus colegas y seguidores. En la misma lista también se reconocieron a otros creadores de contenido como Auron Play, El Rubios, Ibai y hasta el rapero C. Tangana en las distintas categorías que conforman el ranking. ¡Qué orgullo! Y sí, continuamos con influencers que la están rompiendo en México y el mundo. Pues Brianda de Llanara se ha robado las tendencias durante el último año, gracias a su talento, carisma y a los grandes acercamientos que ha tenido con increíbles referentes, desde el medio musical hasta las redes sociales. Y ahora volvió a sorprender al Internet con el encuentro que tuvo con la actriz Addison Rae, una de las tiktokers más importantes del mundo entero. Brianda viajó a Nueva York para representar a Latinoamérica en un exclusivo evento de la marca de joyería Pandora, y compartí a través de su cuenta de Instagram algunas imágenes presentando una nueva colección de la marca, donde la misma Addison fue la host del evento. ¡Qué increíble es verlas juntas! Pasando al mundo de la pantalla, te contamos que después de mucho tiempo de espera, ya podemos ver en la cartelera de los cines de México la segunda entrega del simbionte más popular del mundo. Hoy estamos hablando de Venom, Lady Carnage. La entrega ha tenido una gran recepción, y es que en Estados Unidos, donde sus primeros tres días recaudó más de 90 millones de dólares, superó a Black Widow, que era considerada el estreno más exitoso en los tiempos de pandemia. Si ya la viste, te pedimos de la manera más atenta no spoilers. Y si no la has visto, ¿qué esperas? Aunque esta semana el mundo se paró por horas con la caída de algunas redes, las tendencias no lo hicieron. Y la música, la pantalla y nuestros influencias favoritos dieron mucho de qué hablar. Así que no te despegues de las redes, porque todos los días tenemos los mejores trends que no te puedes perder. Recuerda que Trencila lo haces tú. ¡Gracias! ¡Gracias!